La música, al ritmo de cumbia de la música con recuerdo para ti, nos vamos, aquí, la hechicería, nos vamos. La música, al ritmo de cumbia de la música con recuerdo para ti, nos vamos, aquí, la hechicería, nos vamos, aquí, la hechicería. La música, al ritmo de cumbia de la música con recuerdo para ti, nos vamos, aquí, la hechicería, nos vamos, aquí, la hechicería, nos vamos. ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería Que me ha concentrado en ti Es la hechicería Es la hechicería Que me ha concentrado en ti ¿Qué será? En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achiote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achiote con hojita de querer En ti, en ti Tú así se llama ¿Venga el sabor? Entre las mujeres, mi vida Tú serás hechicería 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 Que me da alegría Hechicería 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 Que me da alegría ¡Qué sabor! ¡Ahí! ¡Ándale! No es por casualidad Es por calidad para ti Hoy por segunda ocasión Con la familia Montes ¡Vamos! ¡Ya me abajo! Ahí está por la vida de la calle Estaba chingando ¡Ya me abajo! ¡Ya me abajo! ¡Ahí está! ¡La hechicería! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería Que se ha concentrado en ti Es la hechicería Este tema esencial para sonidos sabios A la gente de la Nahua Bienvenidos ya Ya me viste de la toma muchacha Tiene a chiotes con hojita de querer Ya me viste de la toma muchacha Tiene a chiotes con hojita de querer Entre las mujeres Este es el ritmo de la cumbia para gozar ¡Venga! ¡Sistema mil! ¡Venga! ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha Que se inclina a... ¡Ya se presenta en mi siglos! Es la hechicería Toda la gente de la Nahua ¡EZ! Es la hechicería Que me ha concentrado en ti En ti En ti Ya bebiste de la toma muchacha, tiene achiote con hojita de querer Ya bebiste de la toma, tiene achiote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, tú serás Mechicería, mechicería, mechicería que me da la alejía Mechicería, mechicería, mechicería que me da la alejía ¡Siga! ¡Ajá! ¡El sabor! ¡Venga, venga! ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Así se llama Ya bebiste de la toma muchacha, tiene achiote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha, tiene achiote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres, tú serás Mechicería, mechicería que me da la alejía Toda la gente de parte del samba Ahí está el patito del lato mayor ¡Venga! Otro pedacito Para toda la gente de chapales de noche ¡Venga, venga! Ahí está para ti tocar igual La gente de mi visión Siempre, siempre Este negro muchacha Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti Sí, ¡eh! En ti Ya bebiste de la toma muchacha, tiene achiote con hojita de querer La toma muchacha, tiene achiote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida, te harás para mí Ya me hachicería que me da la alejía Ya me hachicería que me da la alejía Ya me hachicería que me da la alejía Ay, este día que me da la alegría Casa presente es en Sofía Havana Alza para Vicente y Rocío Un llamazo Esa noche en Santa Julia Desde el oriente de la Ciudad de México Llama, llama, llama Siga La super banda de Omega Hoy ya pasa ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Desinclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Esa presenta a Chester Todo su estado técnico Que es la idea que se ha concentrado en ti La gente del disco móvil Acuario Que parte el botín da En ti, en ti Ya se presenta el mimoso Ya me diste de la toma, muchacha Tienes tíote con hojita de querer Rosaló Entre las mujeres, mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres Tú serás... ¡Qué chistería, qué chistería, qué chistería Qué chistería que me da la alegría! La necesidad es especial para mí Venga ¡Venga el sabor! ¡Qué chistería, qué chistería, qué chistería que me da la alegría! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye Nega! ¡Ajá! ¡Yo no soy un juro orden! ¡A ese tema se lo dedico! ¡A! ¡A Fernando! ¡Venga! ¡Lima López! De parte del Sebas, el Chomo, y el Cherokee, un Yampaso, y las muchachitas de la Pente, ya llegaron. La Gisería.